¿Cómo están? Hoy, gracias a una invitación de ONG CETSUR, abrimos las puertas de las memorias contenidas en el Archivo de Cultura Tradicional. Conoceremos la magia de algunas de ellas a través de tres programas. El primero, Otra Mirada Hacia el Mate. El segundo, La Poética en la Cultura Campesina. Y el tercero, Las Antiguas Rítmicas de la Guitarra Campesina. Los invitamos a visitar las redes sociales de CETSUR y el Archivo de Cultura Tradicional en que serán transmitidos estos tres programas.